Continúa la temporada internacional de conciertos que la Universidad Mayor lleva años realizando en Las Condes. En julio la invitada será Caroline Fischer, pianista alemana que llega a nuestro país tras una exitosa carrera. Fischer tuvo su primera clase de piano a los tres años de edad. Cuando tenía nueve, ingresó al programa de jóvenes talentosos en Berlín y continuó sus estudios en Alemania, Suiza y Oslo. Durante su carrera ha obtenido 36 premios y reconocimientos, incluido varios primeros lugares, medallas de oro y premios públicos en competencias nacionales e internacionales. El concierto se realizará el 5 de julio a las 19.30 horas bajo la dirección de Yelena Yerbakova, pianista y directora del Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. La entrada es liberada previo retiro de invitaciones en las boleterías del Teatro Municipal de Las Condes presentando tu tarjeta vecino.